Gente, bienvenido, estamos el día de hoy con una invitada totalmente especial Pero, eh, bueno, especial por las buenas razones, ¿no? Estamos con Divi Win Hola a todos ¿Qué tal, gente? ¿Uy, qué pasó? ¿Qué es esto? Maldito novelero, el Admi El día de hoy ayudaré o intentaré ayudar a Divi para que se pase en Minecraft Ya que solamente para que sepan o que tengan una idea de cuánto sabes de Minecraft Explícame lo que tú sabes acerca de las espadas de lava y de cómo llegar al Nether, ¿no? Ya, bueno, antes de que se decepcionen todavía no sé hechizar O sea, tengo entendido de que existen, pero, o sea, Daric, me estás comprometiendo Yo todavía no sé hechizar Ok, 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 ¿y cómo te dijeron que era el Nether? O sea, ¿cómo tú irías al Nether? Pues nos vamos al infierno ¿Alguna vez has picado en una cueva? Y has estado tan, tan en el fondo que hay demasiada lava Ajá Bueno, tienes que ir a un cluso más abajo Y ahí, ahí está el infierno Ok Pero ten cuidado, por favor Ahí diré, le enseñaré yo otra manera de ir al infierno Así que vamos a comenzar ¿Cómo se comienza en Minecraft? Bueno, tú ya lo sabes Simplemente sacando madera Es lo básico Nos rompemos las manos Porque lo segundo que se hace es hacer un pico de piedra Digo, de madera Uno, dos Ahí, ¿tú tienes tu pico o no? No, no tengo Eh, toma, toma este, toma este Bueno, ya lo hice Dame uno Che, tienes dos, dame uno No Gracias También quiero uno ¿Quieres que te dé un pico? Es que agarraste el mío Lo tiré porque pensé que no tenías Vamos a hacer ahora Eh, sacar un poco de piedra No importa, los alienos me conocen Así que no se van a molestar Si le rompes la casa Toma la casa, mami Rompe su casa Oye, no, no hagas eso No, no, Daric No Pero me dieron permiso a mí ¿Cuál? En la caja de este, Raúl Míralo Raúl Tú que te has creído, baboso de mierda Monstruo de mierda A ver, ¿qué haces, Raúl? Mira, te traía cosas con cuero A ver, rompele la casa en frente de él A ver si no te dice nada Mira, Raúl Le voy a romper sus rosas Cosas de acá Te vale verga, en realidad Cuidadito, papi Cuidadito Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, no, mira No, sí, mucho permiso, eh Mucho permiso Mira, ponte esto, ponte esto No ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me vas a hacer feo Mira, ¿qué es eso? Dos, no, yo Quince, estaba vaviando Y tres ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me está cargando, Darick Darick Me está cargando, Darick Bájate, bájate Pon shift, pon shift Ahí está, ahí está Mira Darick, ¿qué le estás haciendo? Es que la otra función Darick No, espera ¿Qué estás haciendo? Espera, espera, no, no Espérate Eso es un monstruo Mira, mira Da hierro Da hierro Si lo mato Al menos dime Cuánto hierro te dio Y si me dices Que te dio cinco De verdad me voy a molestar Me dio tres Pero ¿Qué? El cofre Te hará falta Para matar al dragón Dos huevos ¿Qué pasó? Bienvenido A tetonazo Ah, y las flores también Muchas gracias Oye, Darick ¿Por qué te dicen tetón? Manda foto Lo que pasa es que Nací con una enfermedad Que se llama macromastia Y de hecho Es algo que me da mucha Inseguridad ¿Es en serio? No, mentira No, mentira Mira, toma Este es un barril Toma Ponlo cerca De un aldeano Que no tenga profesión Los que tienen ropitas Son profesión Por ejemplo Estos de acá Son Ya, que no haya terminado La prepa Ajá, mira esto de aquí Lo voy a quitar Es una profesión Le quité la chamba Dale tú la chamba Ponlo en el piso Y alguien va a chambear de eso ¿Qué pasó? ¿Y ese? Eh, eh, eh Eh, dale Te lo juro que había Había, había Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ese que, ese que, ese que Didi, ¿estás bien? ¿Recuerdas cuando estuvimos En el examen de Minecraft Y, ¿tenías que hacer Waterdrop? Uy, sí Fácil A ver, pues Didi Hace Waterdrop Chicos, el Waterdrop El legendario A ver, a ver Uno Pero no, hijo ¿Y tú de dónde sacaste Un escudo? En la creación Vale, vale Muy bien No Yo te extrañaré Vale Ahí te pongo agua Ahí está ¿Ya? Sí ¡No, Daric! A ver, acá abajo hay agua Yo creo que podemos tirarnos El problema va a ser Enfrentarnos a los bichos Espérame acá Yo ya vengo No, sí, sí puedo Te puedo ayudar, Daric ¿Segura? Estamos para hacerlo juntos Vale, vamos Tres Dos Al agua Uno Vale Ok Ok, vamos a buscar diamante Entonces Ese es el paso Casi, casi Inicial Para ir Mira, mira Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? El primer diamante Quiero que lo piques tú Tienes que picar Los alrededores Mira bien lo que voy a hacer Mira, con suerte Aparece otro Didi Estás picando Con Con No, tengo Pico de hierro Préstame tu pico Te lo devuelvo Es normal que te avisé Dale, dale Ahora sí, ahora sí Con suerte Con suerte Con suerte nos saldrá otro Abre bien los ojos A ver Mira Bueno, no tenemos suerte Luego tienes que picar a sus alrededores Espera, no No lo sabes Tienes que hacer esto Ok Yo diría que no hay Bueno, ya No hay Vale, vale Pero es que tú no sabes Buscar diamantes ¿Cómo no? A ver, tú enséñame Los diamantes Te enseño Sí, a ver Tu tutorial le di Cómo matar diamantes Fácil y rápido Tú tienes que ir a un lugar Donde haya mucha lava Me dirás Que te va a dar miedo Pero en realidad Ahí es donde hay más diamantes Uy Cuidado Oye, muy bien Ahí vas Te sigo entonces Para hacer el tutorial Acá hay mucha lava ¿Ya viste? Sí Y también atrás Hay mucha lava Entonces por aquí Sí o sí Tiene que haber diamante A ver, lo bajamos Yo te sigo, ¿eh? Entonces ahora mismo La guía No hay nada Aquí no hay nada No hay problema Le pasa a cualquiera Pero ¿verdad que sí o no? O sea La probabilidad de hecho Es la misma Porque tu chat ¿Qué te dijo? Que si iba A un lugar lleno de lava Ahí había diamante Pero Mucha lava Ok Vamos a hacer algo Dili Cuando tengas ganas De ir a traer Agua O No sé Me das un rato Con tu chat Y yo voy a hablar Con tu chat Un minutito Y ya después Podemos seguir Jugando Si desea Te doy un minuto ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú? Ah, ya se fue Chat de Didi Me he buscado Tres horas Un mapa Digo un mapa Un mod Que tenga Espada de lava Para que no queden Como unos mentirosos Espada de aire Que lo conseguí Espada de agua No se murió No se murió No me la complique Más Como que ir a la capa cero Ir al infierno Detrás de la lava Hay diamante Dale No lo quiero dejar Como mentiroso Pero está complicado Está muy complicado Hasta que me pone Buena huevada Así que les pido De favor Oh no He muerto Dari Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿No te deja? Oye, pero Baja tu espada No No ¿Qué pasó? Solo dormí yo No, te desvelaste tú Sí Me quedé mensa Déjame el esplante otra vez ¡Ay! ¿Qué pasó? Escuché un Lo que necesitamos Es lava ¿Qué? Porque te voy a enseñar A hechizar Enchanting table La mesa de hechicería Te la pongo aquí Ajá Y ahora Con el Con el lápiz Encanta Pon de repente Tu pico Y pon el lápiz Al lado Tal cual Y elige la primera opción La de arriba Ajá Ahora tienes Aprendiz del mago Listo, listo Y ahora está brillando Tu pico ¿Lo ves? O sea, si brilla Ahora está brillando Ya hechizaste Eres una bruja ¿Y qué hago con esto? ¿Cuál es la diferencia? O sea La primera espada La más fácil La que podemos hacer En el overball Es la de tierra Ahora Vamos a la mesa de crafteo Ya ven Para que veas Que tu chat No mentía Necesitamos Poner el lingote E hierro Ahora sí, ahora sí A ver Dos hierros arriba La empuñadura abajo Sí Un poco de tierra ¿En dónde? La tierra Al lado de la Del hierro O sea, cuatro de tierra Cuatro de tierra Tendría que ser al final ¡Ah! La espada De tierra Así Dame un segundo Dame un segundo Que le quiero decir algo A mi plaga Espérame Dame un segundo Dame un segundo Todo lo que tengo que hacer Creo que le está Creo que está disculpando Incluso porque se creía Que era mentira O no sé Mira ese stream Discúlpenme O sea, en serio Plaga De verdad No No los merezco Como comunidad Nunca me habían mentido Plaga El problema Era yo Plaga Perdónenme De verdad Son los mejores Son los mejores Muchas gracias Plaga Ahora sí Ahora me siento mal Estoy muy feliz con ustedes Te perdono Didi Gracias Lizbeth Te perdono Didi Ya te hace más De conchudo Ya La tengo La tengo Darik La tengo ¿Sí? A ver A ver Ah, ya entiendo O sea, miras Como que vienes por mí Que me vas a pegar Aslo, aslo, aslo A ver Ojo A la verga Si me van a volar A ver Pégame con la de tierra A ver que hace Didi ¡Darik! Me mataste No, perdóname Por favor No, Darik Vamos a dormir Ven, ven, ven Ya oí Acá en la cama En la casa de acá Acá hay lana Para hacer este cama Ya oí Cierra, cierra Para que no se metan a ver Ayúdame a sacar lana ¡Diamante! Darik, diamante A ver Te dice Peligro No picar esto Yo no picaría No manches Ya mataste al golem Ya mataste a aldeanos Ya los pusiste a trabajar Y no quieres picarles un diamante Bueno, si quieres pícale Pero solamente voy a decir Que por algo están Mira esto, mira esto ¡Ah! ¡Dane por favor! ¡Dane! ¡Por la fe! Malo, le tengo un regalo a Didi Ah, mira Me están diciendo En la aldea Que tienen un regalo para ti ¿Cuál regalo? No sé No sé Me acaban de trolear A mí también Así Así Como el que Como el que yo te dije ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué es esto? Terra Nator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotores Eramos arriba Es que tienen que hacer eso Con un cubo de agua Casi lo olvido Un cubo de agua Un cubo de agua Para que no te dejas daño Para que no te dejas daño Cuidado que te... Vámonos entonces Ahí está Abrí un portal Dice a chat Que nos durmamos en el nether Que es muy importante Que ya nos durmamos en el nether Eh... Vale Vamos a dormir Ok Pero... ¿Dónde estás? No metes No metes No metes Échamelo Darik Échamelo Échamelo Darik Échamelo Darik Vale Entonces es puñadura Dos de hierro Y fuego alrededor Ok, ok Y come, come Que te vas a puñar Empuñadura ¡Wow! Gracias Darik Por enseñarme la espada Es la mejor que he visto De verdad Darik O sea Mira que poderosa que es O sea De verdad Gracias por enseñarme la espada De verdad Gracias Darik Por enseñarme la espada Está muy caliente Es muy poderosa O sea Es muy fuerte Ese De verdad Dile que le de a click derecho a la espada Y después te golpeé Te va a matar Ah, pero Pero hazlo, hazlo, hazlo Pero me está diciendo que pongas click derecho con la espada tuya Y luego me pegues ¡Oh, lo ver! No, no, no Sí, te pasaste No, no Pero tú me lo has dicho Me dijiste darme con la espada Me gusta que me des con la espada Así no lo dije Con esa voz tampoco Mira Una cosa más Antes ya de la clase número uno Se podría decir el día de hoy Esa espada de ahí Tiene un nombre un poco peculiar No es una espada de hierro Y ten cuidado No la vayas a usar todavía ¿Ok? ¡Oh! Espada rompeúteros Él la rompeúteros Pero por una simple razón Cuando estés lista Da click derecho Pero primero Da unas palabras Haz como si estuvieras despidiendo el video Porque después de esto Probablemente el mundo deje de existir Música de ceremonia Quiero agradecer a Didi Por este Haber querido aprender De mí en Minecraft Me parece que es un honor ¿No? Un honor Eh... Meterte en el mundo De Minecraft Que para mí es el mundo De las drogas Bueno Yo también quiero decir Bueno Gracias Darick Por enseñarme la espada La café La caliente Esta que rompeúteros O sea De verdad Nunca había visto Agarrado espadas Tan poderosas Como estas Y solo tú Pudiste ayudarme Con esto Así que muchas gracias Darick Por todas estas espadas Muchas gracias a ti Dale click derecho Para terminar Con broche de oro Ya bueno Adiós Tetón Uy ¿Qué pasó? Darick Ahí cae Mira el cielo Mira el cielo ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? Darick No No Métete en la casa Corre Corre Esto no es el eclipse Corre No No